Muy buenas gente, hoy vamos a hablar sobre unos términos muy interesantes. Os pusimos unos estados para que eligierais un tema sobre el que hablar, ¿vale? Carlos Robles nos ofreció hablar sobre los troglobios. Me pareció una cosa muy interesante, no todo el mundo conoce estos términos y vienen muy bien en el mundo de los animales. Lo que vamos a expandirlo con otros tres términos que van cogidos de la mano, ¿vale? Esto es muy importante. Así que nada, esperamos que se entienda, que os gusten y que sean de utilidad. Dentro vídeo. El primer término, ¿vale? Yo considero que es el más importante, son los troglobios. Se les conoce comúnmente como troglobiontes. Yo en su año lo estudié como troglobios, así que es el término que suelo utilizar, ¿vale? Vamos a definirlos como animales cavernícolas. Animales que se han adaptado a lo que viene siendo cuevas subterráneas, túneles subterráneos, galerías, etc. Esto no quiere decir que se originaron en estos lugares, ¿vale? Estos animales obviamente se introducieron en su tiempo progresivamente en este tipo de medios hasta que han evolucionado y se han adaptado, ¿vale? En estos lugares. Por lo cual actualmente este tipo de animales no podrían sobrevivir en el exterior. Esto es muy importante. Aquí voy a añadir un término que no sé por qué casi nadie conoce, son los esticobiontes, ¿vale? Esticobiontes viene siendo un troglobio acuático. A los acuáticos se les define como esticobiontes. Como os podéis imaginar, el hecho de que se hayan desarrollado y evolucionado en estos tipos de hábitats, ¿vale? Pues va a generar ciertas características. Principalmente van a desarrollar el tacto, el olfato y el oído. Y por ejemplo van a disminuir, por lo que viene siendo la vista, muy importante y una característica que todos comparten prácticamente. Y la pigmentación. La pigmentación viene siendo la coloración. También hay casos de que generan los apéndices más largos, etc. Os vamos a poner algunos ejemplos, ¿vale? Aunque la mayoría, como ya imaginaréis, son invertebrados. Vamos a elegir primero un invertebrado. La araña más conocida, en mi opinión, es la trogloraptor. Muy guapa, de hecho. Pondré una fotito. El coleósteron más conocido sería el leptodirus, que suele aparecer en todos los libros de biología, por lo menos en estos términos, ¿vale? Y los caracoles fantasma, que también los considero muy conocidos. Vamos a elegir el sospeum. Obviamente aquí tenemos muchos géneros. Yo voy a elegir este. Y ahora, en el ambiente vertebrado, que es lo más interesante, como anfibio, los proteos. Sin duda. A mí me recuerda a este animal, a la historia interminable. No sé por qué. Una película de cuando era niño. Y como peces, tenemos un montón de peces ciegos. Pero, por ejemplo, los ambliopsis suelen ser un género muy conocido, que tiene muchas especies. Bueno, también hay algunos tetras. Pero digamos que aquí tenéis varios ejemplos para que veáis lo que sería un troglobio. Y se pueden ver claramente sus características. Este término, si es más conocido, se trata de los troglófilos. Suelen ser animales que podemos encontrar tanto dentro como fuera de cuevas. Pueden prácticamente vivir toda su vida o incluso de forma permanente dentro de cuevas. Pero también lo podrían hacer en el exterior, aunque sea un poquito más complicado, si tienen, digamos, un entorno y unos parámetros adecuados. Los ejemplos más conocidos suelen ser especies de murciélagos y arañas, por lo cual os voy a poner otros. Los pseudo escorpiones, que me encantan, son animales muy chulos. Y los diplópodos, que también se conocen mucho, pero voy a poner dos ejemplos. Los polidesmus, que son un género que me encanta. Además, tiene especies muy coloridas. Y el pleniples. Pongo esta especie porque es un mil pies que tiene ciertas características. Y de los que se acercan más a las mil patas. De hecho, creo que tienen unas 750, espero no equivocarme. Y bueno, los considero unos ejemplos bastante aptos. Este último término va a resultar bastante familiar. Se trata de los troglóxenos. Son animales que podemos encontrar esporádicamente en lo que vienen siendo zonas cavernícolas, subterráneas, etc. Pero no pueden realizar su vida ahí, por lo cual deben de salir al exterior por diversos motivos. Aquí tenemos muchos ejemplos. Podemos poner ejemplos de especies de murciélagos, ratas, opiliones. Los guácharos, que son un ave, por ejemplo, que os comenté en el vídeo de la ecolocalización, que son muy interesantes. Pero voy a poner un ejemplo mucho más claro. Nosotros, ¿vale? Nosotros somos animales troglóxenos, el Homo sapiens. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya entendido perfectamente. Que estos términos hayan sido de ayuda. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!